Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles, como siempre. Tengo la información al momento, fíjese, dice Lorenzo Córdoba que el sistema electoral mexicano no tiene problemas. No, los que tenemos problemas somos los ciudadanos con ustedes. Es un clamor de la sociedad que, bueno, los partidos políticos, sin importar la denominación, aunque, claro, con una muy marcada necesidad de que lo tomen en cuenta partidos mayoritarios como Morena, el Partido del Trabajo y quizás el Partido Verde, han estado omisos, han sido omisos a lo que es la necesidad de cambiar a un Instituto Nacional Electoral muy costoso, cuyos integrantes del Consejo General, pues, no han hecho lo requerido por un pueblo que clama democracia. No se requieren integrantes de un Consejo General del INE que sean morenistas tampoco. Eso sería cargada y tampoco se busca eso. Pero si no hacen caso, va a suceder lo que sería lamentable porque no es la primera vez que pasa. Se han organizado marchas, plantones, manifestaciones en las afueras del Instituto Nacional Electoral. Vamos, no hace mucho todavía que estuvo ahí Félix Salgado Macedonio, actual senador de la República, junto con Raúl Morón, en aquel entonces candidato a gobernador por Michoacán. Estuvo Mario Delgado, ahí, afuera del INE, y aseguró que el INE ya iba a caer y lo mismo dijo Salgado. Y Morena, bueno, pues, si bien tiene una propuesta que presentó Ricardo Monreal, pues, no va contra el INE ni contra el Tribunal Electoral. Es todo lo contrario que sí propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacer del INE algo diferente, otro instituto quizás debiera desaparecer, es la propuesta. La propuesta político-electoral que va a ser defendida con uñas y dientes por parte del PRI, PAN y PRD. De ahí la importancia, pues, que tiene lo que sale a decir Lorenzo Córdoba Vianelo en sus acostumbradas charlas dominicales. Por supuesto que a él no le conviene que desaparezca el INE, ni tampoco al Tribunal Electoral, que, bueno, hablaré de él, de ese tribunal, en otro espacio. Lo he comentado de manera reiterada, pero si no actúan las senadoras, los senadores, los diputados, las diputadas, entonces la sociedad empezará a movilizarse. Eso ya hay, de hecho, ahorita en la actualidad, hay una convocatoria para una concentración el 5 de septiembre de este año, es decir, del próximo mes. Y aquí está quien lo convoca, a las 10 de la mañana, en las instalaciones del INE. MIMA 57, 11.30. Es quien convoca a esta concentración en el... Sí, pues, me imagino que es 10 de la mañana en las instalaciones del INE. Ahí se ve, bueno, pues ahí se van a presentar, ahí estarán las... Crea lo que son muchos, parece que no son tantos. Y bueno, jugar a esto es jugar también a que van a dejar libre lo que está pasando. Y es tanto como permitir que la propia sociedad tome las decisiones. Y no es tampoco un problema extraordinario. Se lo digo porque va a llegar ese momento en que si los legisladores, legisladoras y legisladores, no hacen caso a esta petición, que la iniciativa de ley, por supuesto, ya la tiene lista el presidente o la está preparando. La va a presentar en esta 65 legislatura de la Cámara de Diputados, por supuesto, a la Cámara de Senadores. Pero no se les ven ganas. De hecho, se conoce por todas y por todos. Una cercanía muy marcada de Mario Delgado y del propio Ricardo Monreal con Lorenzo Córdoba Vianelo. Bueno, quizás eso le dé tanta fuerza a Lorenzo Córdoba para pretender que nadie le puede hacer nada. Claro, también obedece a los intereses del PRI, PAN y PRD, que son sus grandes defensores. Esto ha sido un acto recurrente o eventos recurrentes. Este es el grito del pueblo para que atiendan una necesidad de terminar, al final de cuentas, con un INE que ha dejado de lado el compromiso de la sociedad que reclama democracia. Se ha enquistado en el poder tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, el Nipón Murayama, y han hecho lo que han querido desde este órgano electoral. El máximo órgano electoral de México está en manos del PRI, PAN y PRD, y lo van a defender con todo, porque la reforma político-electoral quitaría al INE, a todos los consejeros integrantes del Consejo General, incluso al Tribunal Electoral, pegaría a partidos y a plurinominales. Bastante completa la iniciativa que ha propuesto el presidente de México y que no se ha presentado todavía a la Cámara de Diputados, que es la primera instancia. Sin embargo, Lorenzo Córdoba dice que no, ya todo está bien. De hecho, la democracia es un logro en México. Ahí tiene usted al susodicho, Lorenzo Córdoba Vianelo, bienamado del Prianato, preferido de los Claudios, amigote de Peña Nieto y del propio Calderón, si ya lo conocía desde antes. Mire lo que dice. Con la asignación de las diputaciones federales plurinominales realizadas el pasado lunes y los acatamientos que haremos a las resoluciones que emite el Tribunal Electoral, el INE ha llevado a buen término el proceso electoral 2020-2021. Como lo dijimos desde que arrancó formalmente este proceso hace casi un año, se trató de la elección más grande y compleja en la historia del sistema electoral mexicano. En medio de una pandemia que ha afectado nuestros procesos sociales, económicos y políticos, las mexicanas y los mexicanos acudimos a las urnas el pasado 6 de junio a elegir miles de cargos públicos y refrendar así nuestra vocación cívica y democrática y, con ello, nuestra apuesta histórica por resolver nuestras diferencias políticas de manera pacífica. A partir del próximo 1 de septiembre, 500 nuevas y nuevos representantes instalarán la 65ª legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados. En los próximos meses, 6 gobernadoras y 9 gobernadores tomarán protesta de sus cargos. Casi 2.000 ayuntamientos y alcaldías entrarán en funciones y más de 1.000 diputadas y diputados locales renovarán los congresos de 30 entidades conforme al mandato de las urnas. El proceso electoral fue posible gracias a la participación de más de 49.1 millones de personas que acudieron a votar el 6 de junio, así como a la participación de más de 26.000 candidatas y candidatos que compitieron en condiciones de legalidad, equidad y certeza y que aceptaron triunfos y derrotas después de agotar todas las instancias legales y litigios que, en algunos casos, aún están en curso ante los tribunales. El INE agradece la participación de competidores y votantes, pero también agradece y reconoce el trabajo de un millón y medio de personas que volvieron a confiar en el INE para fungir como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. A las casi 50.000 personas que fueron supervisores y capacitadores asistentes electorales, a las y los integrantes del Servicio Profesional Electoral, a las y los consejeros de los consejos locales y distritales del INE, a los 32 organismos públicos locales electorales, a las instituciones del Estado mexicano que colaboraron con nosotros y a todas y todos quienes hicieron posible la enorme movilización y logística que permite recrear nuestra democracia en las jornadas electorales. México, así lo reconoce el mundo, ha dado una nueva lección de civilidad y compromiso democrático gracias a un sistema electoral que funciona, y funciona muy bien. Hoy, las elecciones no son un problema en el país, sino todo lo contrario. Representan el espacio de competencia legal y pacífica y una fuente de legitimidad que hace posible la gobernabilidad y nuestra convivencia democrática. Cuidemos el sistema electoral, que es una obra colectiva de muchas generaciones y un patrimonio de toda la nación. Con tu INE. Ya, pues, fue mucho rollo de Lencho Córdoba, que, por supuesto, aquí está dando a conocer el presupuesto, lo que se van a gastar, quiere sus millones. Nada más para que usted vea que esto no es cuento, lo que le informo. Mire a quién sigue, a ver, ¿dónde está? Déjeme le pongo a los que sigue, Lorenzo Córdoba. Claudio X. González, Norma Irene de la Cruz, Daniel Rebel. Los tres de los Claudios quieren que no se reforme el sistema político electoral. Esto me dice, el sistema electoral, somos una prueba, dice, de que esto ha funcionado muy bien. Somos un, como dice él, somos un organismo electoral que hemos dado ejemplo en todo el mundo. Bueno, lo que no han dicho es cuánto dinero se gastan y es de los sistemas electorales más caros. Entonces, digo, esto tiene que tomarse en cuenta por parte de lo que son los diputados y diputadas, senadores, senadoras y senadores. Porque si no pueden, entonces, entrará el pueblo bueno a seguir haciendo su labor, su lucha. Porque no han tenido el, bueno, la sensibilidad, para decirlo así, de manera correcta, la sensibilidad de tomar en cuenta el hartazgo en el que ha caído el pueblo de México. Ya cuando se encuentre como una iniciativa de ley, pues entonces podemos hablar de otra cosa. En tanto eso no pase, le decía, hay una concentración en el INE el 5 de septiembre, el próximo mes, a las 10 de la mañana. ¿Qué quieren? Pues quieren la salida de Lorenzo Córdoba. MIMA 57, 11.30, entre otros, a las 10 de la mañana en las instalaciones del INE. ¿Qué va a haber ahí? Pues va a haber una manifestación de inconformidad. Bueno, sigan ignorando, sigan ignorando lo que demanda el pueblo de México y llegará el momento en que a diputadas y diputados, a todo el poder legislativo, el pueblo les podrá decir, háganse a un lado. Si no pueden con el paquete, quítense. O sea, si son muchos compromisos políticos con estos personajes, entonces se hacen a un lado para que dejen que el pueblo actúe. Cuando el pueblo actúe, va a ser tarde. Lo digo por los partidos estos que son morralla, pero que están inflados a base de billetazos, tanto el PRI, el PAN, como el PRD, que vive sus últimos tiempos como partido. Si no es por el PAN y por los Claudios, que son los que patrocinan todos estos movimientos, no existiría. Cansen al pueblo, cánselo. Y los mismos morenistas van a ver. O sea, no hay colores, no es una cuestión de colores. No es un movimiento de morenistas. Es el hartazgo del pueblo bueno, del pueblo sabio, al que los prianistas llaman chairos, a los que llaman pendejairos, a los que creen que todavía estamos hace 20 años, cuando imponían su ley. Sigan en ese camino. Y entonces van a conocer estos movimientos más continuos, mucho más fuertes, y entonces tendrán que ceder, no ante la fuerza del voto, sino ante la fuerza de la sociedad, porque el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y eso es lo que ha hecho desde hace muchas décadas. Desde que nació el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es ahora el INE, y desde que nació la Comisión Electoral, entonces dependiente de gobernación, desde su nacimiento fue creado para validar fraudes, para validar trampas, para validar a políticos chambones y vividores del erario público. De otra manera no se explica. 200 diputados plurinominales para crear mayorías artificiales. Si nos vamos a lo que son 300, la suma está muy sencilla y muy práctica. Serían 150 más 1 la mayoría, y las dos terceras partes igual bajo el mismo método. Pero sin los consejeros, que de plano están cargados con los claudios. Debe estar muy bueno el billete, pero están cansando al pueblo, y eso lo van a ver muy pronto. Tanto Lorenzo Córdoba, como Nipón Murayama, y como el resto de su camarilla de servidores. Amigas y amigos, están informados al momento. Yo regreso más tarde, sí, con más información. Si a usted le parece, órale pues. Nos vemos.